Fomentar la lectura es la idea principal del Festival de Libro Infantil, donde participaron alumnos de Parvularia y Tercer Grado, realizado en el Centro Escolar Centroamérica del Distrito de Santa Rosa de Lima, La Unión. Este Festival de Libro lo hicimos con el propósito y el objetivo de que cada estudiante del primer ciclo de Parvularia, ellos estén preparados para que ellos puedan aprender a leer, a escribir y con ese objetivo nosotros lo hemos realizado, para que ellos realmente, a veces los niños conocen más de tecnología que de un libro, entonces poco a poco ellos van a ir aprendiendo a leer y a escribir, a razonar y a reflexionar. Roxana Delgado, directora, explicó que el objetivo es que los niños y niñas puedan aprender a leer y escribir, agregando que el apoyo de los padres es fundamental para el desarrollo de todas las actividades. Bueno, acá con el Centro Escolar no más, solamente con los compañeros maestros que ellos se han dedicado pues al 100% a realizar cada una de las actividades que se han realizado, a los padres de familia agradecerles también, porque ellos lo han colaborado mucho con los disfraz, con todo lo que los niños traen esta mañana, los padres de familia son los que han preparado todo esto. Roger Valladares, representante de los padres de familia del Centro Escolar, remarcó que la lectura ayuda al desarrollo de los conocimientos de cada uno de los estudiantes. Realmente son actividades importantes para el desarrollo de la convivencia entre padres, niños, la relación con los padres y los maestros también, verdad, y sobre todo con el objetivo de que los niños tengan un amor por la lectura, porque solo aquel que lee tiene la posibilidad de ser libre en la vida realmente. Con edición de Diana Lazo, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.